En la mañana de hoy yo acudí a ustedes para hacer una denuncia formal porque se está cometiendo una injusticia contra mi hermano Juan Aristide García Reyes. La policía el pasado domingo realizó varios operativos donde fueron a la casa de él y le están incriminando de que él es un narcotraficante que está asociado con una persona que andan buscando, se tiraron a seis de la mañana, él no se encontraba ahí porque estaba con su esposa durmiendo y quien estaba en la casa era un menor de edad, novio de mi hija que reside en España pero vive en Santiago y vino a pasarse una semana aquí, la pandemia lo detuvo aquí, no lo pudimos enviar a Santiago y le han hecho unos expedientes y han puesto cargos contra él que esto es inhumano, entonces yo aquí defiendo a quien tiene la justicia. ¿Cuáles son los cargos que le han puesto a él? A él le ocuparon un dique en su casa, es 10 libras de marihuana, cosas que yo no puedo defenderlo si es culpable, porque si es culpable que pague, porque si es mi hijo y hace un delito tiene que pagarlo también, pero si es inocente, los vecinos de alrededor del lado dicen que escucharon cuando no sé qué equipo policía dijo que pusieran la droga, no lo estoy diciendo por este medio, han llamado por otro medio a decir lo mismo, que escucharon cuando dijeron póngale la droga, entonces la junta de vecinos está dispuesto a colaborar, de que mi hermano no es un muchacho delincuente, mi hermano se pasó la pandemia con una asociación ayudando colaborando con la persona, llevando comida, y en su muro de Facebook, ahí pueden ver todas las cosas que hizo. ¿Ha tenido problemas el hermano tuyo anteriormente con la justicia o con antinarcóticos? No, mi hermano nunca ha caído preso, y si cayó una vez preso por una redada porque no cargaba documentos, pero mi hermano no tiene ningún antecedente en ningún lado con la policía, y entonces yo necesito la ayuda de todos ustedes. ¿Por qué lo vinculan a él en este caso? ¿Por qué? Dicen que por el tráfico de sustancias, entonces yo necesito que se aclare esta situación, porque mi hermano desde que se hizo mayor edad, yo misma le ayudé a conseguir su trabajo. Duró seis años trabajando en una empresa, que no voy a decir el nombre, para cuidarla, lo cancelaron de ahí porque cambiaron personal inmediatamente, duró un mes sin laborar, consiguió trabajo en otra empresa, realizando el mismo trabajo desde el principio. Y esta es una situación que es fuerte, no sé cómo se va a aclarar, porque es como dije, que es culpable que tiene que pagar, porque es inocente, tiene que descargarlo. El nombre completo de tu hermano. Ariste de García Reyes y le dicen a ella.